Apodado el nuevo Nostradamus, Kusal Kumar ha publicado su predicción sobre la fecha exacta en la que comenzará la tercera contienda mundial. Kumar emplea una carta astrológica védica que se basa en las posiciones de los planetas y las estrellas para predecir eventos futuros, pero ¿estamos tan cerca realmente de la posible extinción de la humanidad? Además sugiere que el diagrama mostrado anteriormente indica la escala de tensiones entre Israel y Hamas, aunque en este caso sería Israel y Palestina. La gran excusa podría ser Hamas, Corea del Norte y Corea del Sur. Tenemos también tensiones entre China y Taiwán, así como también Rusia y Ucrania, que es muy significativo. Pero algunos pueden argumentar que la astrología es innecesaria para tales predicciones. Aún así, ha señalado una fecha exacta para el posible inicio de la tercera contienda mundial. Sé y comprendo que muchos de vosotros y de vosotras estáis de alguna u otra forma, no tan solo por este canal, sino por todas las redes sociales, cansados de escuchar que la tercera contienda mundial está cerca, está llegando. De hecho nosotros llevamos varios vídeos avisando también de, tras las noticias que van saliendo, de que se está aproximando esta posible tercera contienda mundial, y además sería devastadora para toda la humanidad. Pero nos debemos a la información, y ahora se ha salido un nuevo Nostradamus de la India, que nos asegura darnos una fecha exacta, aunque todo esto hay que cogerlo, con pinzas naturalmente, porque no siempre van a llevar razón los videntes. Sin embargo, los videntes recuerda que lo que tienen son visiones. Sé que es muy difícil digerir todo esto. Entre miles y miles de videntes en el mundo, el 99,9% simplemente bajo mi punto de vista son charlatanes, pero siempre hay alguien que despunta. ¿Por qué? Porque realiza, ya no tan solo con las visiones, sino con otras cosas importantes a su alcance, realiza predicciones que posiblemente puedan suceder, y de hecho han sucedido. Pero vamos a ver lo que nos dice porque es muy interesante. Al final del vídeo voy a dar una reflexión de lo que pienso que está pasando en el mundo, y sobre todo lo que tenemos en Europa y en Oriente Próximo, o Oriente Medio. Pero vamos a ver esta información porque es muy interesante. Se habla también de la alineación de los planetas, y todo esto puede ser que tenga algún efecto. Recientemente ha realizado una entrevista para Daily Star, los cuales le hicieron una gran pregunta. ¿Cuándo comenzará la tercera contienda mundial según tus predicciones? Pues Casul cree que existe una gran posibilidad de que la tercera contienda mundial comience el próximo mes, y el día 18, es decir, el 18 de junio. También mencionó que esta fecha representa la influencia planetaria más fuerte para desencadenar esta contienda, aunque el 10 y el 29 de junio también podrían ser cruciales. Hay varios puntos importantes. En primer lugar, la actual situación mundial es tan precaria que una crisis podría estallar en cualquier momento, sentimiento del que se hacen eco numerosos profetas. En segundo lugar, los dirigentes chinos han actuado con una seriedad inusual, haciendo circular entusiasmo sobre cómo el presidente Xi Jinping planea acercarse a Taiwán. En tercer lugar y muy importante, se dice que los fabricantes de armas estadounidenses están trabajando las 24 horas del día. Algo realmente inexplicable, pero ya vemos el panorama que tenemos en diferentes partes del mundo. Además, a ellos, a los que crean las guerras, a los dueños como se les llama de las guerras, les interesa todo esto para poder vender armas y naturalmente sacar un beneficio. Aparte que por otro lado, la élite se quita del medio a muchas personas que parece ser que molestan en el mundo. Y este esfuerzo no es solo para producir proyectiles simplemente para Ucrania, sino también para crear sistemas de armas costosos y sofisticados para propósitos importantes, como por ejemplo lo que puede llegar, y Dios no lo quiera, en Europa. En Europa, la tensión es muy fuerte y ya ha salido hablando Vladimir Putin. En cuarto lugar, el astrólogo indio es ahora un tema de discusión en todos los sectores. Muchas menciones notables están surgiendo en el sur y en países alrededor del océano pacífico. Ahora bien, quizás sirva como advertencia para la gente, o tal vez sea un preludio para sacudir los nervios colectivos ante un evento real. ¿Todo esto podría suceder? ¿Pendemos realmente de un hilo? En esencia, existe una amplia evidencia de que algo significativo podría suceder en cualquier momento. Y si cierto gurú iluminado predice que todo esto ocurrirá a partir del 18 de junio, que como quien dice está a la vuelta de la esquina, ¿en realidad podría suceder? ¿Quién sabe? La gran tensión no tan solo está en Oriente Próximo, en Oriente Medio, sino en el norte de Europa. Ya sabéis, Ucrania sigue en guerra con Rusia. Europa, la OTAN y Estados Unidos quieren intervenir a toda consta. Y Vladimir Putin ha salido hablando ya, diciendo que cuidado, cuidado porque vamos a salir todos perdiendo. Y a ese oso no hay que molestarlo. Lo que no entiendo es cómo lleva tanto tiempo realmente esta contienda en Ucrania, cuando esto se podía haber acabado hace mucho tiempo. Pero recuerda que siempre hay intereses, que no quieren que esto pare. Es más, quieren que todo esto siga. ¿Por qué? Porque hay alguien, en la élite, que quiere mandar en Rusia, quiere quitar del medio al que está allí, para que todo siga igual que supuestamente seguía con Ucrania y otros países. Por lo que debemos estar muy atentos a cómo se están desarrollando los acontecimientos. Es muy importante, una fecha que no hay que hacerle tampoco mucho caso, porque viene de un vidente. Pero aunque dije que el 99% son charlatanes, hay que tener cuidado con ese 1% o ese 0,5%. Pero al final alguno de ellos acabará acertando. Y cualquiera que nos pongamos a predecir en este momento, podemos acertar. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo está el panorama. ¿Quién no acertaría en este lugar, en este momento. Ahora presta atención, si te interesa, si no puedes cortar el vídeo, porque la información ya la hemos dado. Ahora voy a hablar bajo mi punto de vista, y conteniéndome un poco de la situación de lo que está ocurriendo. Cuando parecía que todo estaba calmado, y lo digo por decir algo, aparece el presidente de España recientemente, sí, ha ofrecido mil millones de euros, como lo escucháis, a Ucrania, para seguir con este conflicto que tiene con Rusia. Europa se suma a lo mismo. Y ya no es tan solo el dinero, el dinero, sino que la OTAN, quiere invadir Ucrania, y de alguna u otra forma, quiere entrar en Rusia. ¿Estáis preparados para lo que posiblemente puede venir? Pienso que no estamos preparados, y lo que nos están gobernando, se creen los dueños del mundo, los dueños de la palabra de los ciudadanos, aquellos que estamos en contra de todo esto, y sin embargo hablan por nosotros. Y esto nos pone realmente una posición muy clara, desde la llegada de la tercera contienda mundial, que está a la puerta de la esquina. Y no quiero ser realmente pesado con este tema, pero la sangre me hierve, porque ya no es tan solo el dinero, como por ejemplo el que ha dado el presidente de España a Ucrania. Mil millones de euros, un dinero que está sacado del sudor de los trabajadores de España, donde en España hace mucha más falta que llevarlo a una simple guerra. Un presidente que se hace dueño del dinero de los trabajadores de España, para qué, directamente, para darlos así porque sí, y quedar bien, como si el dinero fuera suyo. Y siguen erre que erre, metiéndose, hablando, con el tema de Palestina, Israel, pero queréis dejar tranquilos esos países. Hablar lo justo, lo necesario, y mirad por vuestro pueblo, que es lo más importante. Porque realmente a estas alturas, ya no sé si está todo esto planeado, por las élites, y realmente se necesita un reseteo, en el mundo, porque el camino en el que estamos, es bien conocido. Ya que cabe recordar que, profetas y videntes, a lo largo de los años, décadas y siglos, lo tenían vaticinado todo para esta fecha. ¿Es todo esto coincidencia? ¿Es algo que tiene preparado la élite? Y es que todo esto realmente me huele muy mal, a que estaba planeado para que resurgiera esa agenda, de la que tanto se ha hablado, a la cual le faltan tan solo, cinco años aproximadamente. Y lo peor de todo, es que se está cumpliendo, absolutamente todo. Cuando digo que se está cumpliendo, ya hemos visto lo que pasó en el 2020. Eso, era un ensayo, importante para ver la reacción de las personas, ante una gran catástrofe. Y cuando me refiero a una gran catástrofe, es algo que se avecina, importante y grande. No hablo de un erupción volcánica importante en el mundo, como puede ser Yellowstone, que partiría por la mitad de Estados Unidos. No, cuando me refiero a una gran catástrofe, es algo que va a realizar el ser humano. Pero a estas alturas, hay que decir las cosas bien claras y como son. ¿Cómo me siento? Realmente me siento con vergüenza del ser humano. Por lo menos de esos seres humanos, oscuros, llenos de odio y llenos de ego, que se hacen llamar políticos, que nos están llevando realmente a la ruina. Y si no, a la extinción de la humanidad, que es lo más importante, por lo cual hablamos en el día de hoy. Ya no me vale eso de malos son estos que invaden este país. Cuando vosotros estáis arruinando el vuestro, entráis en conflictos dialécticos y descalificaciones en el nombre de todo un país, cuando sois vosotros las cucarachas que insultan y blasfemáis. Es decir, hablad por vuestro nombre, pero nunca hablad por la mayoría de las personas que viven en un país. Realmente no me identifico con esta mugre de parásitos, que el día menos pensado, por ellos, por su culpa, veremos cielos iluminados y destellantes, y no porque estén llegando los ovnis, o porque sea un fenómeno natural, sino porque estos destellos y esos resplandores que veremos en los cielos, significan la destrucción de gran parte del mundo, que apuntará solamente a ellos, como los autores, que nos llevaron a una gran catástrofe y a la extinción de la humanidad. De ahí que cada día tengamos tensión en nuestras casas, cuando abrimos el teléfono, la tablet, el ordenador, el PC, para ver noticias, viendo como os frotáis las manos, mientras el resto de los mortales luchamos cada día, trabajando para llevar un trozo de pan, a nuestras familias, y vosotros con el dinero que nos quitáis, en vez de utilizarlos bien, para aquellas personas que necesitan ese dinero porque no encuentran trabajo, o esos hospitales o colegios, estáis desviando el dinero para guerras, guerras que en el fondo no nos interesa, es decir, me explico, no va con nosotros, y sin embargo, queréis ser los número uno, y lo digo por el de aquí, pero una cosa está bien clara, y no lo olvidéis nunca, arrieros somos, y en el camino nos encontraremos, ya no es cuestión de pensar que se puede arreglar un país, o los países, porque todos están podridos, como nuestros gobernantes, y esto no es un insulto, esto es una realidad, una crítica, a lo que realmente tenemos en el mundo en este momento, gobernantes incompetentes, que si antaño fueron competentes, ahora estos nuevos, nos están llevando, realmente, a la extinción de la humanidad, porque estamos en una línea muy fina, para lo que puede ocurrir, dentro de un tiempo, y esto nos lleva, a esa gran reflexión que dice, un día te levantas, si estás vivo, claro, y te preguntarás, en qué momento boté, a este parásito, que nos llevó, no sólo a la ruina, sino al declive de la humanidad, no somos, de ningún partido político, aquí en Snáquedos, somos, de quien hace bien las cosas, de políticos, que cuidan a sus ciudadanos, y que no miran alrededor, para ver lo que pueden pillar, o lo que pueden hacer, cuando ni te va, ni te viene, el país, con el que estás colaborando, o al que estás ayudando, para eso existen, otros países, más importantes, más grandes, que el tuyo, y son ellos, los que tienen que decidir, no tú, que tienes un país, pequeño, con más políticos, que personas, hay en él, y encima, haces con nuestro dinero, lo que te da la gana, conclusión, estoy cansado de ver, tanta, mierda, lo siento por decir esa palabra, en el mundo, tanto sinvergüenza, que tarde o temprano, acabará con tu vida, por un puñado de dinero, por un puñado de dólares, por una amistad con la élite, o porque en realidad, puede ser un esquizofrénico, no diagnosticado, porque, tiene, el poder, y la justicia, está a su favor, hablas en el nombre de un país, cuando en realidad, nadie de este país, piensa lo mismo que tú, bueno, sí, aquellos, a los que les pagas, como siempre, si has llegado hasta aquí, like y compartir, si te gustó el vídeo, si alguien se ha sentido ofendido, pido disculpas, pero es lo que pienso en estos momentos, de la situación mundial, de lo que ocurre en los países, con los gobernantes, y naturalmente, con aquel gobernante, que tenemos de turno, cada uno tendrá el suyo en su país, y aquí en España, tenemos, a esta persona, que realmente, nos va a llevar a la ruina, si no nos ha llevado ya, espero que nada de esto se cumpla, espero que cambien las cosas, pero visto el panorama, creo que esto, no cambiará, irá incluso a peor, pero, creo, en la humanidad, creo, en aquellos que hacen el bien, y posiblemente, tengamos a alguien, en la sombra, que pueda hacer el bien, solo que aún no ha salido, y está esperando, su turno, y espero que sea pronto, porque esto, se nos está escapando de las manos, cuidaros, y nos vemos en un próximo vídeo. Un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.